El representante del bloque Cuesta Blanca en esta ciudad, Pedro Jacobo, fue detenido por miembros de la Policía Nacional en horas de la noche del martes, previo a que iniciara un llamado a huelga convocado para el miércoles y jueves de la semana en curso. El dirigente comunitario explicó su versión del apresamiento y denuncia. Fue golpeado por un agente policial. En donde yo inicié esta lucha, todo el tiempo ha sido así. Nosotros salimos a la calle porque yo soy una persona que salgo ahí. ¿Por qué? Porque ahí se divitan los atracos, se divitan que le quiten un motor a cualquier persona, se divitan que rompen un vidrio. Yo todo el tiempo ando ahí positivo para que no pase nada de eso. Pero ahí hubo un lince que conociendo a uno, donde que me vio, me entró a cachazo inmediatamente. Sí, ese es el lince que está ahí. Me entró a cachazo, mira que por aquí se puede ver, por unas cinco partes de la cabeza, sin media palabra. Y después que me da todo eso cachazo y que me posa, me pregunta que esto haya mandado. Yo, claro que esto haya mandado. Después que me hace todo eso, que yo hubiese una pensión no violenta, ¿en qué para eso hay? Aclaró que continúan en oposición al funcionamiento de la estación de expendio de gas licuado del petróleo. Y desmiente la versión de que fue detenido tras enfrentar a los uniformados. Y nos mantenemos firmes, nos mantenemos firmes. Esa planta de gas ahí, siempre donde comenzó el proceso, hemos dicho que no va. Y esa planta de gas tiene que moverla de ahí, porque es que la comunidad lo exige. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.